Adelante, Rubén. 750 metros serían 75 decámetros. Un kilómetro serían 100 decámetros. 240 decámetros serían 24 hectómetros. Tres kilómetros serían 3.000 metros. 4.700 metros serían 47 hectómetros. 50 hectómetros serían 5.000 kilómetros. 700 decámetros serían 7 kilómetros. 73 hectómetros y 5 decámetros serían 735 hectómetros. 7.350 metros. 7 kilómetros y 9 hectómetros serían... 7 kilómetros a metro serían 7.000. Y 9 hectómetros... 900. Entonces serían 7.900 metros. Y 9 kilómetros y 9 decámetros serían 9.090 metros. Bravo, lo estás haciendo mucho. Perfecto, gracias.